bueno primer vídeo de 2021 casi que no estaba demorando era porque estaba ocupado y tenía muchas otras cosas que hacer sin embargo ya tengo pues intención de empezar a hacer vídeos más seguido y poder subir más cosas y hacer más experimentos que tengo ya ya tengo muchas cosas planeadas pero no había tenido el tiempo para poderlas ejecutar poder grabar poder subir y todo eso entonces bueno pues al menos al menos yo creo que ahorita pues si voy a tener un poquito más de tiempo para hacer todo eso y la idea es pues activar mucho más el canal porque el año pasado estuvo bien que fueron tres vídeos como en mes y medio pero igualmente la idea es como al menos dos vídeos al mes pero constante cierto porque mira que le paso un mes entero y no subí nada de este vídeo la primera parte va a ser sobre tatuajes porque el proyecto de los tatuajes que yo tengo también es algo que quiero incluir en el canal para ir mostrando como un poquito la evolución y hablar un poquito de los tatuajes que tengo y todo eso si en algún momento digamos más adelante haré un vídeo como hablando sobre todos pero en este solamente va a ser el nuevo que me hice entonces a continuación van a ver unos clips que grabé el día de los tatuajes donde ya تمéde los tatuajes de Gur Okey-Bücher Gracias por ver el video. Finalmente, así quedó el tatuaje. Es en conmemoración a Manchas, mi primera gata. Pues realmente fue mi primera mascota y me gusta mucho recordarla y tenerla siempre de cerquita. Por eso fue la principal razón por la cual me lo hice. Y ya, no lo voy a mostrar bien todavía porque quiero que se sane del todo, todavía le falta un poquito. Cuando esté completamente curado, probablemente ya lo incluya obviamente en el video que dije, donde voy a hablar de todos mis tatuajes y todo eso. Pero bueno, terminando esta parte, ya sigamos con el resto del video. Hoy es domingo, día de descansar. Pero salimos a caminar. Vamos a ir hasta allá. Pues, esa es la idea, supuestamente. Ya vamos por ahí, ¿qué? 10 minutos subiendo y Juanca ya está a punto de sufrir un colapso. Pero vean, vamos bien, vamos bien. Hace que más de 6 meses, realmente no hacía nada de ejercicio. Y ya es hora de volver a retomarlo para principalmente dejar de ser gordo. Por allá es donde vamos. Pues es la idea, no necesariamente hay que lograrlo el día de hoy. Solamente sería un buen intento. Sin duda que es la primera vez después de tanto tiempo. Yo creo que ya aquí donde vamos, ya es un logro. Bueno, tampoco tanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya estamos más cerca, todavía nos falta pero ya llevamos bastante recorrido, esa última estuvo dura, estuvo fuerte para subirla, yo creo que va a ser un primer comienzo de nuevo, está bien, está bien subir hasta acá y en otra ocasión, no está, lo que queda después, solamente que ese digamos, son como otras dos horas más de caminar, estamos cansados, pero bueno, falta poquito, ahí está. Ya casi llegamos, y vamos a subir allá, bueno, vamos a subir allá, pero en otra ocasión, en esta no, porque ya estamos muy cansados, ya está tarde, para subir allá hay que madrugar mucho, pero algún otro día lo haremos, falta poquito, ya casi llegamos, ya estamos muy cerquita, lo logramos, ya. Ya está tarde. Ya está tarde. No voy a escuchar nada por el viento, pero, ah, vale la pena la subir. No voy a escuchar nada. No voy a escuchar nada. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!